Pinochetismo Variadas son las reacciones a los dichos del presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier al diario El País de España, lo que revisábamos, donde aseguró que aún existe el pinochetismo en Chile. También llamó a la DC a reconocer su papel en el golpe de Estado de 1973. La diputada electa del PC, Camila Vallejo, respaldó las opiniones de Tellier e insistió en que son una realidad de nuestro país. Sí, efectivamente en Chile hay pinochetismo y no solamente porque se declara ser pinochetista, sino que son actitudes, son pronunciamientos verbales violentos, son cómo se ve la democracia, cómo se ven los distintos procesos de transformación y es una situación que es una realidad, pero yo creo que es minoritaria. Hoy día cae más la gente que quiere democratizar Chile, que quiere avanzar en materia de derechos sociales, que quiere cambiar la constitución política pinochetista, eso es una expresión mayoritaria. Por lo tanto creo que aquí una batalla de la idea es que hay que desarrollarla con total libertad y donde se están expresando mayoritariamente, insisto, las posiciones más democratizadoras.